Y con ustedes desde Guadualito, Estado Apure, específicamente en el sector remolino, Cleiber Chacón. De tus labios brota miel, y tu dulce voz me arruña, me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido, Y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti, es hermoso estar dormido, con el corazón despierto, Es tan agradable verte, y tan dulce escuchar, es hermoso estar dormido, con el corazón despierto, Es tan agradable verte, y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza, valor mío, estás en los colores, en las rosas que florecen, Estás en mis canciones, y el viento, y el mar. Estás en mis canciones, y el viento, y el viento, y el viento, y el viento, y el viento,